Dice, calcula las siguientes derivadas parciales. ¿Como explicativos o como especificativos? Está chupada. Derivada con respecto a I, D. Elevado. A. X cuadrado partido de ceno de X. Especificativo. Una derivada parcial, lo general es que mire respecto a qué variable está derivando con respecto a la I, ¿no? Sí. Vale, pues todo lo demás es una constante. Los explicativos y X cuadrado son una constante. Entonces yo pondría, la derivada de elevado a lo que sea es elevado a lo que sea, ¿vale? O, al ver a la cadena, la derivada de. ¿Cuál es la derivada de? Menos coseno. El coseno, el coseno, el coseno. Ah, vale, vale, vale. Solo nos informa. Sería X cuadrado. Sin embargo, los especificativos nos indican. El X cuadrado se queda igual, lo podés a igual, y ahora tendré que derivar 1 partido seno de I. ¿Cómo derivo 1 partido seno de I? Sería menos coseno de I por, si no, la derivada del seno. Que no, sí, guillo. Por ejemplo. ¿Cómo esta derivada? ¿Algo por la división? Se puso un lindo sombrero. Derivado arriba, pero por eso sin derivada. Solamente porque los que nos están informando. Ah, vale. Ah, vale. Sin embargo, si yo te digo, se puso un sombrero rojo, este rojo ya distingue exactamente qué sombrero es. Este lindo no nos está distinguiendo cuál de los sombreros se puso, sin embargo, rojo sí que distingue cuál sombrero es. ¿No entendéis la diferencia entre uno y otro? Y el sombrero por esto, seguido. Sí. Otra. ¿Cómo? Hay veces que los adjetivos que no nos dan información ninguna sobre el nombre. En ese caso, ese adjetivo se llama epíteto. Y ojo, es un recurso estilístico en nuestro país. Bueno, el epíteto son adjetivos que no nos ofrecen información del nombre. Por ejemplo, la blanca nieve. Si no se ha reducido un posible, la nieve es blanca. Esa blanca, ese blanco, antes de nieve, no nos está explicando cómo es exactamente la nieve y nos está especificando el fin de nieve. Logaritmo neperiano de tangente de. Son adjetivos que expresan. El cuadrado más costoso del cuadrado. Es decir, que te hacen los sociales. Expresan. Bien. No sé para qué te miro, si tienes que hacer los sociales. Una cualidad. Que el sustantivo. José. Gracias, allá. Por ejemplo, la blanca nieve. Con respecto a X. Derivada de lo barímono mediano. Vamos a poner aquí. O. La derivada de la tangente. ¿Cuál de las dos? Venga. La capítica de la... A ver que vea yo cómo habéis hecho los... ¿Cómo? ¿Cuál uno es tú? Uno partido casi no podrás. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, igual. ¿Puedo? ¿Por qué vas? Por específica... ¿Puedes estabilar? Pero es que con él... No lo voy a dejar. ¡Ay! Claro, claro, claro. Vete ahí en medio. Claro. No, vete ahí en medio. Que tienes un jugo ahí en medio. ¿A qué hora ves mejor? Como decís. Según lo que si estuvieras en un partido de fútbol y no vienas bien a pelotar al partero, te pongo venías para acá, para allá, para lo que haga. ¿Qué sí? Porque aquí es lo mismo. Da igual, no se va a mover. A primera no llega. ¿Nadie? ¿Trico no se va a hacer? Sí, ¿ya? Sí. ¿Vienes quemar en la pizarra? No, pensaba que no me había copiado. ¿Vas a repasando aquí o qué? ¡Ajá! ¿Chicles? No, por favor. Tira los chicles. Ahí, bien. Y ahora la derivada de X cuadrado, más o menos de Y cuadrado, derivo con X cuadrado, o a ver. Pero la derivada de esto, que es una constante de cero. ¿Vale? Acaizado. Entonces, cuando uno vaya a hacer un esquema de aplicación, automáticamente con el cuadrado me quedó en la pizarra de 1. Así que si no se borra, que es un de... Derivada. Sí, sí, acá. Bien. Cicle. Cicle. ¿Quién es el esquema? ¿Quién es el cuarto? ¿Quieres terminar los dos? A terminar ese esquema rápido. El cuarto de doble. Lo que sea, a terminarlo. Y ahora ya sí, con esas prácticas, que os acordamos de un acuámetro, y os acordamos de un acuámetro. Y se conge el informe. ¿Tú no tienes? Le mando que lo que es. Usted tiene que fijar que esto es una constante, ¿verdad? Venga, vamos a usar. Pero la rival es una constante delante, la constante la deja igual, ya sale a la elevada del punto, elevada del cero, coseno. Por esto es un derivado, más esto es un derivado, por la derivada del cero. Gracias.